Primero comió dos albutes, uno de carne asada y otro de castacán, luego pidió una ración más, con un taco de pocchuk y una tostada de castacán, estos los acompañó con refresco de jamaica y una coca cola, sin azúcar. Así fue el desayuno que tuvo el senador Miguel Ángel Osorio Chong en su primera visita a la taquería El Pavo Feliz, del bazar de artesanías García Rejón de Mérida, esto a invitación del senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, asiduo cliente del lugar. La visita de ambos senadores se dio con motivo del primer informe de actividades del yucateco, por lo que invitó a Osorio Chong, quien de seguro ya conocía la gastronomía local, ya que está casado con una yucateca. Luego del desayuno muy yucateco, el cual fue poco antes de las 9 de la mañana, ambos se dieron tiempo para tomarse la foto con los integrantes del lugar, así como de uno que otro visitante, por lo que hubo fotos por aquí, fotos por allá y fotos por todos lados. Posteriormente, Osorio Chong habló sobre la salida del PRI de Ivón Ortega Pacheco, estas fueron sus palabras. Yo respeto a Ivón, la conocí en una circunstancia en la que iniciaba prácticamente su carrera, la conocí como diputada federal, éramos de la 59 de la legislatura, y bueno, hablábamos de congruencia, hablábamos de siempre estar del lado de nuestro partido que nos había dado oportunidad, en ese tiempo a ella presidenta municipal y luego diputada federal, y a mí en una elección apenas de diputado federal, y soñábamos con ser gobernadores de nuestros estados, lo logramos los dos, soñábamos en estar en la dirigencia, lo logramos los dos, ella fue secretaria general y yo secretario de Operación Política, y yo creo que la congruencia se lleva al principio y al final. Podemos estar en desacuerdo de muchas cosas, pero hay que estar hasta el final, apoyando y respaldando al partido que te dio todas las oportunidades. Yo respeto su decisión, pero creo que la lucha, la pelea, hay que darle adentro, hay que darle siempre adentro, hay que buscar renovar las cosas que no nos gustan, siempre desde adentro de donde está el instituto que nos dio nacer, crecer y todas las oportunidades. Finalmente, ambos senadores fueron a la Facultad de Derecho de la UADI, en donde el exsecretario de Gobernación impartió una conferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!